Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el lugar donde me veáis. Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de YouTube, en donde nuestros comentarios se hacen realidad. Y el comentario de hoy dice, animal favorito, animal que no te guste, objeto nuevo, objeto viejo, objeto raro y objeto raro favorito. Y como no, de esto vamos a sacar muchas cosas, porque como sabéis yo no tengo un objeto que no me guste, tengo muchos. Y objetos nuevos, no tengo uno, hay varios. Y así, 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 me pasa con todo. Así que sin más, comentamos. Animales favoritos. Filulais. Filulais. Filul, 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 filul. Tracy. mi super favorito cacahuete 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 ¡Suscríbete al canal! Un animal que menos me gustan. Estos animales no es que no me gusten, es que son incómodos o directamente uno de ellos es un poco feo. Es un poco feo. Tiene un ojo ahí a la virulé. Un ojo a la virulé. Y el otro bien. No sé lo que es bien. Si es un tigre, si es un león, si es... no sé. No sé muy bien qué es. Así que tiene un ojo piripi. No sé. Es raro. No es que no me gusten porque los utilizo todos. Y todos los veis en el canal. Y todos forman parte de nuestros emojis. Pero hay algunos que son muy raros de usar. Me pasa lo mismo con Feroz. Tiene la boca muy pequeña. Me cuesta meter los dedos. Y está bastante duro. Tengo que hacer fuerza. Entonces, a la que llevo poquito tiempo moviendo la boca... Me duele un montón la mano. Es... pues eso. Un poco pequeñita la boquita. Y es complicada de usar. Lo mismo le pasa a Rayas. Que tiene la boca muy chiquitita. Y no me da cuartel para moverla amplia y grande. Por eso es otra de las marionetas que tampoco me gusta. Igualmente no quiere decir que no sea bonita. No sea preciosa. De sus rayitas. Está súper bien hecha. No quiere decir nada. Sino que... pues son de las que más incómodas son para mí. Y diría que por eso no me gustan. Por aquí tenemos también a Picuino. Que no hace nada. No se le puede meter la mano. Lo compré. Y no se le puede meter la mano en la cabeza. Ni en los orificios. No tiene agujeros. Entonces es como... No sé si visteis en la ocasión un meme que se hizo de unos carnavales de un oso polar que iba así bailando. Pues Pingüino es un vídeo para YouTube. Pingüino es igual. O sea, su cabeza no se aguanta. Eso es lo que tienen que comprar por Internet. Que... o abro la mano así para que esté tieso. O si la pongo normal... si la pongo normal, Pingüino se le va la cabeza. Es por eso que no me gusta tampoco. Pero bonito es. Es precioso, precioso. Es precioso. Y la última marioneta. Y la última marioneta. Y la última marioneta. Gallo. Igual no se le puede mover la boca. Las manos sí, pero incómodas igual. Porque están al lado de la cabeza. Entonces pues... Es igual muy bonita porque tiene unos colores preciosos. Un tabi estupendo. Ella es muy bonita. Pero igual es muy incómoda. Por cierto, es la única marioneta que no tiene nombre. Así que si me dejáis en los comentarios un nombre para ella, se lo pongo. Uno que tenga muchos likes se queda con ese nombre. Bueno, vamos con objetos viejos. Viejos. Estas gafas. Que me las compré cuando tenía... No sé deciros. Pero no estaba ni con papá. No sé, tenía como... 16 años o una cosa así. Y bueno, pues eran las gafas de Bacalaera. No sé si conoceréis esa época. Dejádmelo en los comentarios si la conocéis. Y pues las usábamos para bailar en la discoteca. Y la verdad que luego cuando empecé con el tema emojis. Es la gafa que más se parece al emoji que está con gafas. No sé por qué. Porque en aquella época llevábamos gafas en la ruta del bacalao. No tengo ni idea. Pero todos la llevábamos. Y claro. No vas a hacer una menos. Que lleváramos gafas en la ruta del bacalao. Esta rosa. Pues bueno, esta rosa me la regaló mi madre cuando amueble la casa. Venía en un jarrón. Y yo la he arrancado. Y está aquí en el canal para el emoji de la rosa. Cuando me lo pedís. Y la verdad que tiene muchísimos años. Porque yo con la casa que llevo como más de 20 años. Entonces pues también tiene muchos años. O sea es un objeto viejo, viejo, viejo. Por aquí un chupetito de Lucas. Que nunca usó. También es viejo. Ya que Lucas va a cumplir 15 años. Es viejo. A pesar de que bueno, pues no está usado. Pero es un objeto viejo, viejo. Por aquí tengo estas cositas. Que son cosas que compras para el árbol de navidad. Y pues con el paso del tiempo se les quita el enganche. Lo que sea. Y los tengo también para el canal. Pero son objetos que tienen, no sé deciros. 15, 16 años o más. Son objetos viejos. Y como en ocasiones os he dicho. Esto. Venían unos pendientes. Que me regaló papá. Hace muchos años. Y los uso. Para hacer. Te tapo la carita. O el close your eyes. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Vamos con objetos raros. Bueno. Los objetos raros. Más bien son traídos de mi trabajo. Que me han hecho. Buah. Esto mola para la ASMR. Y luego al final. Pues no le he usado. O no le he dado el uso. Eh. Que debiera. Y es por ejemplo. Esta esponjita. Esta esponjita. Son objetos de 3M. Sase que creo que valdrá para pulir. O quitar. Pintura. O no sé. Supongo. Pero. En realidad no sé bien su función. Me gustó. El sonido. Para aquí. Para el canal. Por aquí también. Para limpiar. Las bujías. Etcétera. Y. En una ocasión. Vino una amiga de Lucas a casa. Y me trajo. Este collar. Que es muy raro. La verdad. Es un collar. Para que lo veáis. Que se abrocha. Así. Lo pones en el cuello. Vale. Es como antiguo. No sé. Es muy raro. Yo. Es algo que no me pondría nunca. Pero. Tiene un sonido. Y un poco visual. Que la verdad. Es que mola muchísimo. Y otro reto. Que es. Muy muy raro. Es. Esto que compré. En principio. En principio. Cuando lo compré. No sabía. Como funcionaba. Yo le daba la vuelta. Subía. Mostajada. Pero nada. En un directo. Me dijo. Un. Un suscriptor. Que era. Una pipeta. Para calentar. Que tenías. Que calentarla. Con la mano. Y el líquido. Subía. Una. Y al igual. Para que baje. Lo calientas. Con la mano. Y baja. Y es. Raro. 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 Como puede. Subir y bajar. Con el calor. De la mano. Yo no le encuentro la explicación. Por eso es. Objetos. Objetos. Raros. Y ahora vamos. Con mis raros. Favoritos. Esto. Que es como. Para hacerte peeling. En la cara. Vale. Pero. En el micrófono. Suena. Espectacular. E flagrador. De la cara. Eخ. Que es ORDER. Esp kalemasa. E 와. Son. Sorreros. En el dominio. Para. En el delanes. En eléct oficina. Dele. Todos alimentos. Estos. Otro objeto raro pero igualmente espectacular es el papel de abejas Que suena espectacular, es uno de mis favoritos Otro objeto raro son estas pinzitas Que son para unas cortinas que compré para aquí, para el cuarto, os enseño un poquito la cortina Y se cogen las cortinas así, como si fuese un buellecito Y esta pinzita es para engancharla Y que te dé la luz del día o te la tape, ¿vale? Para que caiga o las sujetes Pero a mí me gustan visualmente Porque no sé, quedan espectaculares Y son bien raras porque no es una pinza común Y bueno, miñitos, hasta aquí el videíto de hoy Espero y deseo que os haya gustado Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece Y cuando lleguemos a las 100 miembros Tendréis contenido exclusivo para vosotros Así que únete a miembros Para tener contenido exclusivo Chao